Queridos compatriotas, Tampo Grande, Locuto, Piura, muchas gracias. En realidad, cuando trabajamos juntos los alcaldes, los presidentes regionales, el gobierno central, más allá de colores y tintes políticos, sino ya nos eligieron y lo inteligente y lo sensato es avanzar en desarrollar los proyectos que tiene esta región tan hermosa y una región tan rica como tiene hoy día el Perú. Piura tiene mar, tiene pesca, tiene minería, tiene recursos naturales, tiene fosfatos, tiene gente, sobre todo tiene gente. Y por esto es que hoy día Piura es la región con mayor densidad demográfica junto con la libertad. Pero en crecimiento económico va tomando liderazgo. Porque Piura puede tener la capacidad de apostar a diferentes actividades económicas a diferencia de otras regiones que probablemente no tengan mar o probablemente no tienen cano o probablemente no tienen costa, solamente tienen selva. Es decir, Piura es una región bendecida. Y así debemos asumirlo. Pero no con ese falso optimismo y la soberbia de decir como lo tenemos todos, que todos nos sentamos y que todo nos caiga del cielo, porque así tampoco son las cosas. Nada es gratis en la vida. Ni siquiera el agua ni el aire que toman es gratis. Todo cuesta. Esta obra, que es una obra que corresponde a un gran esfuerzo, liderazgo de su presidente regional, de sus alcaldes, de sus congresistas, ha venido trabajándose, me parece, Javier, desde el año 2010 aproximadamente. Y por acá han pasado la buena fama y la mala fama de autoridades. Y son ustedes los que durante años han mordido polvo acá, los que han tenido que asumir y valorar quiénes son sus autoridades que por fin terminan las cosas. Porque como dijo René, el Premier, no solamente de palabras, o mejor dicho, la gente no come discursos. La gente quiere realidad y la gente quiere que le resuelva su problema. Para eso te eligen. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Resolver los problemas. Nosotros no nos vamos a quedar en quién tiene la culpa. Porque si no, nunca avanzamos. Siempre estamos mirando para atrás. Nosotros queremos mirar para adelante. Y la gente quiere su carretera. Cuando estábamos cantando el himno nacional, pasaban los carros y nos saludaban. Algunos de curioso señalaban, ahí estará el gobierno. Sí, acá está el gobierno. Porque el gobierno no se queda en Lima. No se queda en la capital del Perú. Porque no se puede gobernar el Perú desde la capital. Porque el Perú es tan diverso, tan rico y tan desigual. Que pensar que desde Lima se van a asumir las grandes decisiones del país, es totalmente equivocado. Por eso nosotros recorremos el Perú y vamos con los ministros. Y vamos con los ministros, no a las capitales de las regiones. Nos interesa ir a los distritos, a los centros poblados, a las comunidades, donde más nos necesitan. Donde más se extraña el acompañamiento del Estado. Por eso venimos aquí, venimos a Locuto, pasamos por Tambogrande, Paita y seguimos trabajando. Estamos comprometidos, Javier, con todos los proyectos de Piura. Tenemos la refinería de Talara, su modernización, viejo sueño piurano, que siempre nos han ido postergando. Y hoy día queremos resolver este problema. Y así, en coordinación con su presidente regional, en coordinación con sus alcaldes, avanzaremos con las obras que ellos nos indiquen que son la prioridad. Porque quién mejor que sus autoridades para decirnos cuál es el camino que el pueblo piurano requiere. Y por esto quiero aprovechar también, ya que están acá los padres y madres de familia, hacerles recordar que la próxima semana ya está empezando el año escolar en los colegios públicos. Y por lo tanto, es un compromiso de todos nosotros enviar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los colegios, para que sean mejores que nosotros. Porque la educación es el principal instrumento de transformación. La pobreza no es una enfermedad que se hereda. No nos engañemos. Nuestros hijos no tienen por qué ser pobres si nosotros somos pobres. Entonces, si les damos educación y les damos salud, entonces podemos darles una oportunidad de cambiar. Y ese fue el gran sueño que nos alimentó a Nadine y a mí cuando comenzamos a construir el Partido Nacionalista. Veíamos una realidad desigual en el Perú. No todos somos iguales. Y hemos cantado el himno nacional y hemos dicho somos libres. Pero ya no es el problema de ser libres o no. No, eso fue en 1821, 1824. Hoy día el gran problema es que no somos iguales. Ya no es el tema de la libertad lo que está en cuestión hoy día. Es el tema de la desigualdad que hace que muchos tengan poco y pocos tengan mucho. Y que haya, sobre todo, falta de sensibilidad, falta de criterio cuando la clase política se encierra, se encapsula y no mira todo el país. Y hoy día tenemos que venir a inaugurar el agua y el desagüe en Paita. Pero ¿por qué? Yo me preguntaba por qué tenemos que venir en el año 2014 a inaugurar el agua y el desagüe. Cuando en otros países, eso no es un problema el agua y el desagüe. Su problema en otros países es la educación, la tecnología. ¿Cómo seguir avanzando? La carrera es el espacio. Nosotros todavía estamos en el agua y el desagüe. Y hay que ponernos a preguntar, nos tenemos que poner a pensar, a reflexionar. ¿Cuánto más podríamos avanzar si nos damos la mano? Si nos unimos, nos dejamos de pelear, nos dejamos de ver las mezquindades. Y hacemos las cosas correctamente. Cumplimos con nuestro deber. El que es autoridad no debe robar y debe dedicarse a las obras. El que es padre de familia debe respetar a su familia y no faltarle el respeto a su familia. El que es el sostenimiento de un hogar debe dar el ejemplo y no el mal ejemplo. Y los que vivimos en una comunidad, tenemos que entender que vivimos en una comunidad para ayudarnos. Porque si no podríamos vivir en el monte. Pero vivimos en comunidad y podemos lograr este coliseo deportivo locuto. Y podemos tener nuestra carretera. Y la carretera nos hace acortar tiempos. Media hora, una hora. Que nos pueda acortar a Piura. ¿Y qué cosa es media hora y una hora? Para un niño que está en el colegio. Es una hora de estudio. Porque en otros lugares del mundo y en el país, le están ganando una hora de estudio a sus hijos. O una hora de trabajo. Una hora de trabajo que es más plata para el hogar. Por lo tanto, lo que no estamos midiendo hoy día y no le estamos dando valor, es al tiempo. El tiempo vale más que el oro. El tiempo vale agua. Y no lo estamos midiendo ni lo valoramos. Por eso es que cuando me dicen poner inversión en agua y desagüe, de cajón vamos por ahí. Carreteras, vamos por ahí. Porque nos dicen como una compatriota. En la época de campaña me decía, comandante, la forma como yo siento que el Estado me quiere es viendo mi carretera. Y la entendía la compatriota. Y por eso es que ese tipo de proyectos vamos apoyando a los alcaldes, a los presidentes regionales. No apoyo, no apoyo plazas de armas, monumentos, esas tonterías en las cuales se ha ido mucha plata. No puedo apoyar obras que no beneficien al pueblo. Como no puedo apoyar la soberbia. Pero sí puedo apoyar lo que es la humildad, lo que es el trabajo. Más aún cuando su gente lo hace. Y más aún cuando su gente lo valora. Como no valorar el agua y el desagüe. Como no valorar la electricidad. Como no valorar la oportunidad. Porque todos, todas las personas que han conseguido algo en la vida, jamás podrán decir que lo hicieron solos. Nadie se ha hecho solo en el mundo. Todos han necesitado una ayuda. Una persona, una familia, alguien que les dé una mano. Hoy día tenemos miles y cientos de miles de niños y niñas que probablemente no tengan esa oportunidad porque sus padres no tienen la oportunidad. Entonces, nuestra preocupación es el Estado. Que el Estado pueda acompañar a esos niños y niñas a través de oportunidades en educación, en la salud. Tal vez con los programas sociales como Beca 18. Y otros más que pueden llegar a cambiar la vida de un niño, de una niña y convertirle en un hombre de éxito. ¿Cuánto cambiaría el Perú? ¿Cuánto cambiaría el Perú si de Piura hubieran solamente 100 muchachos más de éxito que cambiaran las cosas en Piura? Cambiaría el Perú. 100 muchachos más que tengan éxito en Piura. Y cambia a Piura tremendamente. Por eso, creo que el principal activo que tienen ustedes en Piura es la familia. Son sus hijos. Y eso es lo que hay que valorar. Porque ellos, los chiquillos que están acá, probablemente ni sepan quién está hablando. Pero ¿por qué están acá? Porque ustedes están acá. Porque ellos confían ciegamente en ustedes, en sus papás y en sus mamás. Y por eso están aquí. Y creen lo que ustedes creen. Y ellos saben que a fin de cuentas pueden confiar en ustedes, que ustedes los van a defender. Y por lo tanto, háganse merecedores a esa confianza de sus hijos. Yo no puedo cambiar la vida de todos. Ya lo dije en campaña. La gran transformación es fundamentalmente para los jóvenes. Las personas mayores trataré de ayudarlos. Pero si tengo que apostar por alguien, por los jóvenes. Y creo que eso sería lo que diría un padre y una madre. Que puede soportar la pobreza y puede soportar la desigualdad, la discriminación. Pero todo con un fin, con una finalidad. Que sus hijos no paguen ese precio. Y eso es lo que yo quiero ayudarles a todos ustedes. Que nuestros hijos no paguen el precio que hemos pagado nosotros para hacer algo en la vida. Tenemos que facilitarles la vida. Por eso creo que una carretera. Creo que un puente. Creo que un coliseo. Creo que una posta médica. Creo que una buena educación. Creo que la sensibilidad y el amor pueden cambiar las cosas. Ese es mi sueño. Ese es el sueño que llevó a Nadine y a mí a ir construyendo una propuesta política. La próxima vez la traigo a Nadine para que también le dé un fuerte abrazo a todos ustedes. Y seguiremos trabajando. Porque el único lujo que la clase política no se puede dar es el de pelearnos. Porque si se pelea el alcalde con el presidente regional, no hay la obra pues. Si se pelea el presidente regional con el presidente de la república, se para el proyecto. Y al final, ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién paga los platos rotos de una casa? Es como en su familia. Cuando el papá y la mamá se pelean, sufren los hijos. Por lo tanto, Javier y a todos nuestros alcaldes y nuestros congresistas que están aquí. Quiero decirles que nosotros venimos con un mensaje de paz. Con un mensaje de desarrollo. Que venimos con un mensaje claro de ponernos a trabajar juntos. Y yo, como un humilde soldado más, para cumplir los deseos del pueblo piurano a través de su gobierno regional, sus alcaldes y sus congresistas. Porque soy no el primer gobernante, sino el primer servidor de la nación. Y así me considero, un servidor. Y quiero decirles a todos ustedes muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de ser un servidor. Muchas gracias a todos ustedes por haberme dado la confianza de poder trabajar y de poder seguir viajando por todo Piura para traerles desarrollo, oportunidades y sobre todo, respeto. Que es lo que la gente quiere. Cuando te traen el agua, cuando te traen la electricidad, cuando te traen la carretera, te están diciendo, te respeto. Cuando te traen mejoras en la agricultura, mejoras en el comercio, te están diciendo, te respeto. Cuando Piura renace y crece, lo que estamos haciendo es construirla desde abajo y desde adentro. Porque así se construyen las cosas. Las cosas, los que han construido algo, los agricultores que saben sembrar, saben que nada es gratis. Saben que todo hay que cuidarlo, cultivarlo, que cada día hay que dar cientos de batallas para que Piura siga creciendo. Que el crecimiento no es gratis. No es porque amaneció que viene el crecimiento en Piura. ¿Por qué no siguen creciendo otras regiones del país como Piura? Es porque hay trabajo, porque hay una dedicación y hay una voluntad colectiva de construirnos nuevamente, de mejorar. Y eso no solamente lo tengo que aplaudir, si tengo que sumarme también, junto con su gobierno regional, sus autoridades locales, a cargar el anda. Ese anda que es la construcción de un Piura para todos, más inclusivo, un Piura que lidere el desarrollo nacional, un Piura que sea un ejemplo de región. Ese es lo que quiero y ese es mi sueño. Por eso me siento orgulloso de que Piura siga avanzando. Y como les digo, les renuevo mi trabajo, mi compromiso de seguir avanzando con el pueblo de la mano, con el pueblo de Piura. Muchas gracias, Locuto. Muchas gracias, Piura. Muchas gracias, Tamo Grande. ¡Que viva Piura! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva Perú! Muchas gracias.